No, pues me estaba hablando solo, les decía que el día que tengan ganas de bañarse gratis, aquí este puente de 8 de julio donde pasan las vías, cada que llueve así fuerte se inunda ahí, ya muchos han venido a nadar y están muertos, porque a la hora que el agua se va para abajo, quedan atorados en las alcantarillas, inclusive ha habido gente intrépida que cree que va a pasar su carro y se la avienta y se le apaga el motor y es eléctrico, pues ya no pudo bajar los vidrios y pues se chingó, no tienen con que quebrar el pinche cristal ese, carguen su martillo de perliz, porque si no van a hacer la estadística, y en ese puente han muerto, yo creo desde que se construyó, ya sé cómo, quién sabe cuánto, yo creo que se han muerto más de 100 ahí, así que le vamos a poner ese, el puente de la muerte, y hay intrépidos que han venido a nadar y que la chingaden, y a la hora de que empieza pues la alcantarilla como que se destapa, o la destapan, jalan un tonel de agua y se quedan atorados ahí, cargón, y le des tanta la fuerza que mis propios brazos pueden empujarlo, y se ahogan, cargón, vehículos y todo, que sinceramente la gente no entiende, ¿no? mejor vayan y paguen allá en agua caliente, ¿sí me entienden? para que se andan arriesgando, lindo, mitoacán también está, y luego está este, los chorritos, el sol está acá para la, a la primavera es grasa, pero cuando el río crece, que Dios los haga confesado, ¿sí? Aquí. ¡Gracias! 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 No vien, ahorita que viníamos y que estaba la patrolla y parada, se nos quedaron viendo a los dos policías, como que pensaban que los... ...andábamos filmando, oye, cabrón, y que los peles eran con los calzones en la mano, cabrón. Yo vengo grabando y desde por allá, ya vienen, ¿desde dónde? Lutas se regresan, ¡ay, cabrón, por qué no se andan! No, yo vengo grabando desde allá, desde el puente de la muerte, así le vamos a poner la alberca de la muerte, mejor. Ellos ahí iban a como que dar vuelta para acá, como que vienen a una emergencia, eh. Ya no me basé porque ahí se me la hacen detenido, hoy estamos bien filmando y nos anda siguiendo. Bueno, entonces no nos siguen los policías, pero los de la plaza sí, uno de esos vehículos que vienen ahí, tengan por seguro que es de la plaza. Vean, lo que está haciendo es que al faro, ¿eh? Debería de poner un tranvía por aquí, cabrón, mami, se me debe, se miraría bonito. Sí, les decía que debería de poner por aquí un tranvía en todas estas calles. O de cuánto turismo no vendía, pero gobernantes son pendejos, cabrón. Yo pondría un tranvía en toda la sur, en el centro histórico, cabrón, y ya lugares de interés de Guadalajara. Yo aquí construiría, ahí en el centro donde están los dos templos, tumbaría y copen, pum, pum. Además la tumbaría la pondría en una plaza comercial arriba. Y ahí pondría una estación de puros tranvías. Una estación de ferrocarriles. Un tren que vaya de Guadalajara a Chapala. Otro tren que vaya de Guadalajara a Tequila. Otro tren que vaya de Guadalajara aquí a la Ocotlana. A Totonilco, mi pueblo. Que de ahí se pase de Goyalajara a la Ribera a Jalisco. Otro tren que vaya ya a los Altos de Jalisco. Ya está hecho el tramo y los túneles y todo. En la época Cristora, Cristera, el presidente de ese entonces, vetó ese tren porque toda esta gente estaba en su contra. Ya serían cuatro trenes. Y a Mero Baco, pasaría un tren bala de Guadalajara a Chapala. Perdón, de Guadalajara a Puerto Vallarta. Que había una hora y media de Guadalajara. O sea, imagínense un tren de 600 kilómetros por hora acá. En una... Bueno, yo pienso que en una hora, hora y media, la gente estuviera en Guadalajara. O la de Guadalajara en Puerto Vallarta. Imagínense que llegaran los cruceros con tanto turista y que están en la cartera llena de dólares. euros, rubros, ruanes. Imagínense que se subieran allá el tren y llegan allí a Puerto Vallarta, ponen las siete, toman el tren, vienen acá, se pasean, y los regresamos, tengan por seguro, bien bombos y agatas, cabrón. Porque por tequila no se van a... no, 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 no vamos a tener compasión con ustedes. Los vamos a poner al grado de embriaguez que casi, casi las anden dando. O sea, no se crean, eh. Miren ese también cómo se la... se la quiere aventar ahí. Esta se va a ca... Ah, no. Lo estaba riendo el señor. Pero de todo no es bien. ¿Dónde pone la llanta, pinche camión? Un cabrón. ¿Dónde tiene la llanta? La verdad no sé si se ha ido a un hoyo. La verdad ya ni la chinga el gobierno. Ponga por aquí un pinche autobaño para los señores y que paguen una cota y que se los laven por fuera y alguien se pase y limpárselos por dentro. Lo que pasa es que yo tengo dinero para ser inversionista. Bueno, yo tal vez me puedo bajar por aquí. Ahora... Pues... ¿Nasaltan? ¿En qué? Que pasa... Este es el canal de Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video 5 cubrebocas por 10 pesos Llévate 5 por 10 5 cubrebocas por 10 pesos Llévate 5 por 10 5 cubrebocas por 10 pesos Llévate 5 por 10 5 cubrebocas por 10 pesos Llévate 5 por 10 5 cubrebocas por 10 pesos 6 cubrebocas por 12 minutes 5 cubrebocas por 10 pesos 4 cubrebocas por 1 тоже 6 cubrebocas por 1100 6 cubrebocas por 10 pesos Customizaciónizaciónоль esencial Finalizar 5 pausa Lo puzzle 3 cubrebocas por 12 seria 2 cubrebocas por 13 pesos 3 cubrebocas por 11�에서 ¿Está dando papelito? Sí Está estirado Sí Acá está un recibo arriba, ¿no? ¿Será este tuyo? No, usted no vino para acá Sí No se no vino Voy a llevar para que me pase el otro Voy a llevar para que me quede 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 5 por 10 Voy a llevar para que me quede 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 5 por 10 pesos 5 por 5 por 10 5 por 10 5 cubrebocas por 10 5 cubrebocas por 10 pesos 5 cubrebocas por 10 pesos Llévate cinco por diez. Cinco cubrebocas por diez pesos. Llévate cinco por diez. Llévate cinco por diez. Llévate cinco por diez. Llévate cinco por tres. 5 cubrebocas por 10 pesos 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 6 cubrebocas por 10 pesos 5 cubrebocas por 10 pesos Llévate 5 por 10 5 por 10 ¿Esta fila para cuál es? Para el verde Acá está el rojo, mira, atrás del señor de blanco 5 cubrebocas por 10 pesos Llévate 5 por 10 6 por 10 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y la otra, llegando ahí a la llave, pasó los topes bien fuerte y se le cayó lo de abajo. ¿Sí le tocó ese? No. ¿No? No, yo como que miré que le usé adrede porque habló con el patrón. No, oye güey, se me cayó acá la pinche matraca. Oye güey, pero si ya sabías que tienes que pasar los topes despacito. No, lo pasé despacito y se le cayó. Y no fue cierto señora. Los pasó bien recios. ¿No quiere trabajar? Sí, adrede para que se le... Sí. Sí. Ahorita con mala suerte a ver si no nos la encontramos en el camino. Va a ver. Bueno, aunque ese rojo. ¿Qué pasa? Gracias. Gracias. Para que mejor espere el otro. Gracias. 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 ¿Negros? Gracias. ¿Tim? ¿Te quieres dame los pesos para que no batalles? ¿Sí? 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 ¿Por qué? Más rápido, ¿verdad? Más rápido, ¿por qué andas ahí batallando? No, gracias. ¿De nada a ti? Sí. Yo lo que hago ahora es checarlos y guardarlos, que son nuevos pesos. ¿Estás saliendo ya o qué? Todavía salen algunos. ¿Y las de a 20 ya no salieron, verdad? No, pero es que toda la gente las colecciona. ¿Sabes dónde sí te dan? En farmacias de Guadalajara, de a 20. Un plato a 10 pesos, a veces el agua de coco, con tal chile limón. Un plato a 15 grados, ya no salió. No salió a 25 grados, el agua de boca, se quedó sinfilo. ¿Están las 20 horas al deslizante de Guadalajara, de a 20. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es la otra? ¿Qué es la otra? ¡Ahhh! ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! ¿Qué es la otra, ¿sí? ¡Ahhh! ¡Ahhh! No hay mirada, es un baño. 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 ¡Suscríbete! Y... Oigan ahí está ¡Ve zde! ¡Ay el de mi hijo! ¿Ay el de qué? ¡AY! ¡Ay! ¡Este era bueno. Esta... esta el Chuki Ela pobre con弾奏 de los Chuki y su novia Él cobró vida No, te va a coger Mamá dice Ustedes ayudan No, te va a coger Allá, ahora papa Así está muy arrocho Y mira, mira No, tu obra de mamá Yo me gusta Jemلة No, a mi me gusta esta Esta? A mi me gusta Zarela ¡Elly! ¡Está aislando toda! ¡A mí todo me gusta! ¡Ah! ¡Ahí está bonito! ¡No! No, ahora no se ve más. ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! ¿Qué es lo que quiero hacer? ¡Suscríbete! ¡Que queríamos invitar a este pueblo! ¡Qué pedo! ¡Sí! ¡No! 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 Pásate en realidad, ¡No repite los sabores, nunételes! ¡Uno! Se alguna le interesa No te vas a arrepentir, llévate todos tus volúmenes con 10 pesos, si alguna personita te atrapa la tensión y de embargo, pasala bonito que te va a decir gracias. Y hasta la próxima. Llévate todos tus volúmenes con 10 pesos. Ánimate. Y ahora, ¿qué pasó esta vida? Ya, ya está más fea la vida. ¿Verdad Uriel? No, no! ¿Verdad Uriel? ¿Verdad Uriel? Nos! ¿Verdad Uriel? Yo, yo. Yo, ¿y te rompo de una mujer? ¿Verdad Uriel? ¿Verdad Uriel? ¡Dios mío! ¡Gracias! Vamos a ver el lápiz. ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está allí mamá? ¿Está aquí? ¿Entonces qué es el del aguasol? No, es porque no pase Sí, es el aguasol Y este es el aguasol ¿Dónde está el aguasol? ¿Sí? No sé, es el aguasol Acá se me puso el aguasol No voy a hacer aguasol El hijo va a pedirlo que este el agua se muestra. La porción que saliera a ver. Nooo, el hijo sabe porque es como tu, un viejo. Ya no estábamos. Aquí trabaja el llame, ¿ves? ¿En dónde? ¿Qué será ahí? A ver si nos pasamos aquí a la vez. Pasa, pasa, pasa. Pasa. ¡Viene, viene! ¿Te han hecho hue? No, no, no. Tiene lentes. Sí, en ti, o Liz, no tiene lentes. No, y está flaco. Sí, bien flaco. Yo pensé que huele. Bien, no se sabe que es un poquito. Como yo. T Yarón era acá,lden. T T Merónrain T Irón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video 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 No Gracias por ver el video Gracias por ver el video Porque no Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Sí 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias 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 por ver el video Bueno Los refrescos chiquitos de Munday y de Seven, ¿cuánto valen? No, el chiquitito. No, yo digo el de acá, de coca. ¿Ocho? No, yo digo el de acá, de coca. ¿Cinco cubrebocas por diez pesos? Ahorita no, gracias. ¿Cinco cubrebocas por diez? Ahorita no, gracias. De nada. ¿Cinco cubrebocas por diez pesos? Llévate cinco por diez. ¿Cinco cubrebocas por diez pesos? ¿Cinco cubrebocas por diez pesos? ¿Cinco cubrebocas por diez pesos? No, no, no. ¿Cinco cubrebocas por diez? ¿Cinco cubrebocas por diez pesos? ¿Cinco cubrebocas por diez pesos? ¡Suscríbete al canal! 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 compró, esto también le regalé al abogado oye, es que es lo que les digo, la ocasión porque sentí algo sentí algo que me jagaron y volteé en la parada y ya mejor me acomodé así del otro lado si me entienden y es que pinche mochila está rota y he sacado dinero por la pinche huevonada de no ir a comprar una pinche mochila ha salido para la mochila ha habido días que la verdad si ha habido muy buena venta pero la pinche la pinche ambición de que deja mejor de comprar más cubrebocas cabrón y la más cubrebocas aunque no te la traigo y no suerte uno así me entiendo se suerte uno pero no hay ganancia pues lo vuelve otra vez invertir uno en esta mamada pero esas viejas que venían atrás como que me jalaron un buen puño de cubrebocas porque no vendí yo para si hago cuentas ahí en la fiscalía no vendí para más de 10 así está la situación bueno no vendí yo